Crecimiento en la ocupación hotelera durante el periodo vacacional de verano se prevé se registre en este año, en comparación con la temporada vacacional de 2015, dio a conocer Telma Aquique Arrieta, Secretaria de Turismo Local. El verano estaba lloviendo las cifras, el año pasado mantuvo una ocupación hotelera entre el 57 y 58% más o menos. Siento que fue una ocupación hotelera relativamente baja para un verano. Nosotros estamos pensando que pudiéramos tener un incremento. Si bien declinó especificar la magnitud del incremento esperado para esta temporada de azueto, agregó que la promoción para posicionar a Morelia como destino turístico de verano se ha efectuado de forma paralela con la campaña de difusión de las actividades conmemorativas por el aniversario 475 de la Fundación de la Capital Michoacana, con lo que se ha logrado tener ahorros económicos importantes al no recurrir a los servicios de agencias especializadas. Y bueno, nosotros ya arrancamos con una publicidad en Tianguis, con el evento de Morelia en Boca, previo en la Ciudad de México con ruedas de prensa, y estamos diseñando diferentes materiales. La verdad es que más allá de tener una agencia de publicidad donde nosotros nos esté, nos genere también un gasto que no puede muchas veces el ayuntamiento absorber porque son costos fuertes, estamos utilizando, ustedes pueden ver la página de turismamorelia.mx y está muy actualizada, a través de la web, a través del Consejo de Promoción Turística, a través de algunas alianzas que tenemos. Entonces todo esto sin duda nos va a ayudar a Morelia y son acciones que ha hecho directamente el gobierno municipal y bueno, pues también a proyectar en el verano buenas acciones para nuestra ciudad. Reiteró que esos esfuerzos han proporcionado ya algunos resultados, como el repunte en las ventas de comerciantes localizados en el centro histórico que oscila del 10% al 12%. Con imágenes de Rizel Alcaraz e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratilin.